Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, Dios que está sentado y lleno de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, Dios que está sentado y lleno de querubines. Gloria cubrió los cielos, Gloria cubrió mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de la ley. Gloria cubrió los cielos, Gloria cubrió mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de la ley. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, Dios que está sentado en medio de Jerusalén. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, Dios que está sentado en medio de Jerusalén. Su gloria cubrió los cielos, su gloria va a llenar este lugar. Aleluya, aleluya, al Dios santo de Israel. Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser. Por eso canto aleluya, al Dios santo que trae su gloria. Cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Este lugar está lleno de alabanza. Cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayo brillante, salió en sus manos. El resplandor fue como la luz, rayo brillante, salió en sus manos. Y ahí estaba, escondido su poder. 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 Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayo brillante, salió en sus manos. El resplandor fue como la luz, rayo brillante, salió en sus manos. Y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, ahí estaba, escondido su poder. Tú vienes contra mí, con espada y cabalina, yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, tú vienes contra mí, con espada y cabalina, yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te venceré, yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y toda la tierra sabrá que Jehová, Dios, de poder. Ese es nuestro Dios, un Dios santo y de poder. ¡Aleluya! Es Jehová, Dios de poder. Dios de poder. Es Jehová, Dios de poder. Dios de poder. Es Jehová, Dios de poder. Tú vienes contra mí, con espada y cabalina, yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, yo vengo contra ti. Para que no se realice este beso, aleluya. Pero Jehová nos da la victoria. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y te vamos a vencer. Jehová te entregará hoy en mis manos. Porque nuestro Dios es un Dios grande y de mucho poder. ¡Aleluya! Jehová te entregará hoy en mis manos. ¡Aleluya! Jehová te entregará hoy en mis manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jehová te entregará hoy en mis manos. A tu nombre y gloria, perdonando pecado, perdonando pecados, por la falta de sostenibilidad. Llegó, llegó, y llegó, 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 y llegó, 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 perdonando pecados, por la falta de sostenibilidad. Y perdonando pecados, a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! Estaban todos unánime, de nuevo y oración. Y desde el cielo, salga del Espíritu Santo. Y desde el cielo, salga del Espíritu Santo. ¡Sí, sí! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! Estaban todos unánime, de nuevo y oración. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!